El momento ha llegado, así anunció el primer ministro de Eslovenia el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Hoy el gobierno ha tomado la decisión de reconocer al Estado de Palestina como un Estado independiente y soberano dentro de los límites establecidos por la resolución de Naciones Unidas. El Parlamento esloveno deberá aprobar la decisión del gobierno en los próximos días. De los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 12 ya han oficializado su reconocimiento de Palestina como Estado. Los más recientes, Noruega, España e Irlanda. España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Hoy, Irlanda, Noruega y España anuncian que reconocemos el Estado de Palestina. Un aluvión de apoyo a Palestina que llega después de decenas de miles de muertos en Gaza. Y una tragedia humanitaria de enormes proporciones entre el pueblo palestino a causa de la ofensiva israelí iniciada el pasado 7 de octubre luego del ataque terrorista de Hamas en Israel. Para este profesor de Derecho de la Universidad de Utrecht en Países Bajos, el gobierno israelí está logrando el efecto contrario a sus intereses, la creciente aceptación internacional del Estado palestino. Creo que este reconocimiento es más una respuesta a lo que Israel está haciendo que a lo que Palestina ha hecho para lograr esos reconocimientos en las circunstancias actuales. Según analistas, el creciente respaldo para que el Estado palestino sea una realidad tiene un significado tanto jurídico como político y no es meramente simbólico. Y también producirá que cada vez más países quieran sumarse a esta decisión histórica. Más de 140 países miembros de la ONU ya reconocen a Palestina como Estado.